Música Pono tu mainete madangi Tapapili ulaona Longo tino imatangi nali Tanoko awota wimi Salofa ni mali taloto Baka ita loto E ositea loba ita hua Ka emakulitea Pono tu mainete madangi Tapapili ulaona Longo tino imatangi nali Tanoko awota wimi Opa ni mali taloto Yeah Oh Oya uwe nto kuloto Kaya kufa ya upenei Oya uwe te alofa Olo nga kaya upenei Tanoko awota wimi Tanoko awota wimi Tanoko awota wimi Oda nga kufa ya upenei y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!